El Cielo Porque casi todo el mundo se ha ido ya pa' la ciudad Trabaja negro, trabaja y vive de tus locos Que el pan que te comas luego, la rafaena sabrá mejor Que el pan que te comas luego, la rafaena sabrá mejor El Cielo se apastó, negro vacundo, la tierra está bochornada Ya no hay nadie quien la cuide, vacundo, la tierra está abandonada Porque casi todo el mundo se ha ido ya pa' la ciudad Porque casi todo el mundo se ha ido ya pa' la ciudad Trabaja negro, trabaja y vive de tus locos Que el pan que te comas luego, la rafaena sabrá mejor Que el pan que te comas luego, la rafaena sabrá mejor La rafaena sabrá mejor ¡Suscríbete al canal!